bueno entonces la clase de hoy día se llama rendering fotorrealista y quiero partir la clase con un vídeo por eso me ha demorado un poco también que estaba buscando algunos vídeos quiero mostrarles el siguiente vídeo igual voy a compartir en realidad quizá no tiene tanto sentido compartir el sonido pero creo que bien este vídeo y si hay que ver en un comentario y y y ¿Alguien quisiera comentarlo? ¿Qué le pareció? Soy sincero, solo digo 10 FPS Sí, es verdad Echadme la culpa a Zoom Les voy a dejar una imagen Para que entiendan también No importa que no vean la fluidez Pero Claro Voy a poner por acá Y voy a tomar también lo que dice Tamara Que se ve bien real, aunque tiene como algo Lo extraño Si uno se da cuenta En la parte de lo que es vegetación Porque lo que es edificio Se ve bastante como Similar, pero las plantas se ven Medias Como tiesas Sí Sí, buena observación Buena observación Buena observación también Esto de comparar Como la Los Los constructos humanos Versus los constructos de la naturaleza Cierto Que en alguna clase Bien inicial del curso Lo comentamos Cierto Que era Es bastante complejo Con nuestra tecnología humana Actual Generar geometría Que es como Del tipo fractal Cierto Entonces No nos queda otra Que hacer unas aproximaciones Que a veces Distan harto De Como de De la vegetación Que uno conoce Otras veces Sin embargo Yo Yo debo reconocer Que Se logra muy bien La vegetación En algunas aplicaciones O videojuegos Pero 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 Como la La vegetación Sabemos que es Algo Medio recursivo En geometría Es inevitable Si uno se acerca Lo suficiente Cierto Encontrar un punto En donde Se pierde La inmersión Cierto Aquí Aquí parece que todo va Como con el factor El factor inmersión Parece que es la motivación ¿No? Parece que es esta motivación De ¿Por qué queremos ir tan lejos Con el realismo? Y no quedarnos Con Simplemente Con lo que tenemos Va por un tema De inmersión En gran parte Entonces Es de Poder hacer sentir Al jugador O al usuario En general Sentir Y que crea Que está ahí Y en gran parte En gran parte Todavía La parte El aspecto Que está Todavía en deuda En ese aspecto De inmersión Es la visualización O sea Por eso es que Tanto énfasis Tanto se le da Todos los días Con el tema De la visualización De que se ve bien Los gráficos Tanto show Con los gráficos A lo largo De nuestras vidas Nosotros vemos Que Las grandes diferencias Entre una Entre una generación De consolas de videojuego Y otra En la mayoría La gran diferencia Al final Son los gráficos Entonces Llegará un punto Donde Donde será menos relevante Les aseguro Va a llegar un punto Donde va a ser Suficientemente bueno Que ya no va a ser Tanta noticia De lograr esto Pero hoy en día Entonces yo les quería Mostrar este video Porque Estas son cosas recientes De este año Creo Que Ocupan Unreal Engine 5 Que trae herramientas Para fotorrealismo Básicamente Trae Trae Una aproximación Array tracing Que Ni siquiera necesita Tarjetas especiales Ni nada por el estilo Simplemente lo hace Con una aproximación Tiene su Por supuesto Su Aspecto O sea En ciertos En ciertos escenarios O en ciertas situaciones Se evidencia mucho Que es una aproximación En otros escenarios No tanto Este es uno de los escenarios Donde Donde se Donde se Ve su fortaleza Y aquí lo que tenemos Entonces hay que rescatar Es como esta tonalidad Que se produce ¿Cierto? En la iluminación Hay como una tonalidad Sobre todo nosotros Que somos sureños Para nosotros Es muy familiar Esta tonalidad Como de Esto podría ser Las 3 de la tarde En Valdivia En invierno ¿Cierto? Aunque pareciera ser Como casi oscureciendo Pero Es como una tonalidad De día lluvioso Nube Un poco de neblina Luces prendidas En el día Y A mí en lo personal Me hace sentir Súper inmerso En el lugar Ver algo así Como que me provoca Algo de inmersión Ahora Tamara decía Que tiene algo raro esto No sé si Tamara quisiera Elaborar más sobre eso ¿Qué es lo que encuentras raro? Como para que lo vayamos Entendiendo ¿Qué es lo que encuentras raro? Ah ya Los árboles Sí Estoy completamente de acuerdo Con los árboles Y Y acá hay algo súper importante Que en el fondo La gracia del fotorrealismo Es que Nuestros ojos Inmediatamente Como que Nuestros ojos Inmediatamente Ven Como que Hacen una especie Como de check Como de Sí o no Como que Se ve Se ve fotorrealista No se ve fotorrealista Nuestros ojos altinos Nos pueden decir eso O nuestro cerebro Al final mejor dicho Pero No es algo que tengamos que analizar Así como pixel por pixel Como lo tendría que ser Un computador Hoy en día Nosotros como que Vemos Nosotros vemos como el todo Y Y del todo Nosotros logramos Después si queremos Ver detalles Y entender esos detalles Entonces Podríamos Enfocarnos más En la vegetación Por supuesto La vegetación Yo estoy De acuerdo Que se ve Como Bastante O sea No puedo decir Se ve bastante mal Sería mentira Se ve bien Pero no alcanza A ser fotorrealista Quizás Le juegan contra Su geometría Ahora Les voy a mostrar Otro video más ¿Ok? Quizás Quizás se ven muy negros Los árboles Yo estaba Estaba analizando eso Pero creo que Creo que En un día así Uno ve como Uno Creo que uno ve Los árboles como silueta En un día así O sea Como pensando En el árbol de la derecha Yo creo que De cierta manera No encuentro que No encuentro que Este mal Que se vea tan oscuro Pero quizás Están muy tiesos Eso Eso Y quizás su geometría No está muy Lograda Ya fue hecho La rápida Voy a pasar A otro video De todas maneras Les voy a ir dejando Los links Para que los vean En una calidad Decente De FPS Está el primero Aquí hay otro Entonces Díganme ¿Cómo lo perciben? Voy a traer Suele la calidad Al máximo A ver Yo no sé Si ustedes La ventana De chat Les tapa O como que Usted Yo tengo La ventana De chat En la mitad De la pantalla No sé Si ustedes Ven ahí Un cuadrado Negro ¿Sobre el borde No va? Ya Ok Entonces Si no les molesta Yo lo voy a dejar Por ahí Ya Vamos a Vamos a ver Este video Entonces Ustedes Vean Bueno Abajo FPS Pero Esto es Como una Costa Una costa Donde van cayendo Piedras Y Ya podemos Hacer pausa En algunas partes Por ejemplo Ahí Ya Ahí Un poco Como de Como de Borrosidad Cuando la carne Se mueve Muy rápido Ahí Esa imagen También Está interesante Como que Se parece Un poco Como a Nuestros Climas Sudeños En general Están Estos ejemplos Que estoy Trayendo Si nosotros Vamos a Algunas Playas De la Costa De aquí O la Zona Cercana Sur Vamos a Ver Cosas De ese Estilo Voy a A ver Si Esto Trae Algo Más A ver Aquí hay Un asunto Un asunto Más Geométrico Que De iluminación Que es el tema Del detalle Geométrico Que hay Que es Bastante Alto Entonces Si se fijan Si se fijan Acá Hay Una buena Cantidad De polígonos Involucrados Que Complementan Por supuesto Es otro Aspecto Otra Dimensión Más De lo que Tiene que Provocar La inmersión Pero yo Les puedo Decir Que la La parte De los Polígonos Está más Avanzada Que la Parte De la Iluminación La parte De la Iluminación Es como Una de las Que más Es una De las Que nos Provoca Mayor Sensibilidad En el Tema De la Iluminación O sea En el Tema De la Percepción Fotorrealista Voy a Leer Lo que Ha comentado Tamara Sí Sí Como que Se puede Ver más Real Que la Realidad Así como Muy Idealizado Sí Por supuesto Y Y eso Cierto que Eso es como Algo De repente Que viene Por el Hecho de Que si Lo diseño A mano Como Si uno Diseña Algo A mano Puede Quiero Como Muy Idealizado Muy Caricaturizado O sea Caricaturizado No pero Idealizado En realidad Es la palabra A algo Que hemos Visto Como En las Películas Algo Así Y Y Yo no Encuentro tan Idealizado Este ejemplo Sí Pero Entiendo Lo que A veces Queda Como Más Real Que Lo Que Lo que Vemos Nosotros Que tiene Como Más Imperfección Entonces Eso Algo Vale A considerar Que yo No le Echaría Tanto La Culpa Al Al Motor De Visualización Sino Que Diría Más Que Viene Por El Echo De Cómo Fue La Manera De Crear El Ejemplo Cierto Cómo Fueron Las Herramientas Quizás Hay Una Limitación En Las Herramientas Finalmente No Encuentro El mar Un poco Plano Como Que Le Falta Estar Más Vivo De A Volmar A A ver Porque Yo Lo veo Me Recuerda Más Una Piscina A ver Veamos El mar Si Creo Que Estaba Plano Si Si O sea Como Si Como Que Parece Un Como Un O sea Como Que No Parece Mar Es Verdad No Lo había Prestado Atención Parece Más Como Un Lago En La Mañana Cuando Está Suel Tranquilo Una cosa Así El Tema Hay Hay El Tema Como De la Orilla Incluso Cómo Se Comporta La Orilla De Una Fuente Grande De Agua Con La Tierra Siempre Igual Es Un Tema Difícil De Lograr También Hay Cómo La Transición De Agua A Tierra Es Complejo El Agua En General Un Fluido Generar Un Fluido Correctamente En Un Computador Es Un Problema Complejo Es Súper Difícil En Términos De Dinámica De Dinámica De Formación De Verdad Modelarlo Con Fluido Es Algo Bastante Complejo En Donde Este Tipo De Aplicaciones Que Van Por El Lado De La Entretención Simplemente Hacen Una Simplificación Así Gigante Gigante Entonces Probablemente En lo que es Movimiento Del agua Y todo este Tipo de Cosas Que Son como Simulaciones Científicas Del fenómeno Los recursos Computacionales No dan así Pero ni por si acaso Como para Como para Tener eso Además Del juego Andando En un Mismo Hardware Entonces Como para Que se Hagan Una idea Modelación De Fluidos Así A gran Escala Se Hace En Supercomputadores Hoy en Día Y Eso ya Nos dice Al tiro Entonces En un Comprador Escritorio Vamos a Estar Bastante Limitados Yo me acuerdo Que Creo que Era Disney O Pixar Bueno Técnicamente Es lo mismo Pero Ellos habían En sus Principios Hecho Como Modelados De fluido Para Hacer Las películas Y si no me equivoco Aunque tuvieran Todos sus Presupuestos De todas Maneras Le iban Como Un FPS Cada Es Como Camo y De ahora Una cosa Así Y Tienen que Esperar Días Para Ver Cómo Iba a Ser El Movimiento Como tal Si Si es Verdad Es Verdad Bueno Eso Ha ido Mejorando Con el Tiempo Pero 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 Claro Es como Que Esto es Como Esto es Como Cuando Uno No sé Uno Se compra Un mejor Hardware Pero Uno Al mismo Tiempo Le sube La resolución Al Juego Cierto Y vuelve Como A los Mismos FPS Una Cosa Así Entonces En los Años 90 Era un Tremendo Esfuerzo Generar Un Frame Para Una Película Como Toy Story La Uno Y Si Ustedes Se fijan La Uno Tiene Mucho Menos Calidad Visual Que Si Nos Vamos A La Última Toy Story Pero La Última Toy Story También Hubo Más Ambición Lo que demora Menos Pero Si Todo lo que sea Todo lo que sea así como Las complejidades del universo Como fluido Viento Bueno El viento igual se puede usar como una masa de aire en fluido Colisiones de partículas Deformaciones de la geometría Y la iluminación incluida ¿No es cierto? Que la iluminación al final son como En el modelo que nosotros tratamos de simular Son como partículas que van viajando y rebotando Con las superficies con las que se encuentran Y como que cada superficie que chocan Es como que dejan una cantidad de energía depositada Energía lumínica Y rebotan para ir a chocar con otro Pero ya esa partícula lleva menos energía que antes Entonces Como que se va difuminando Se va perdiendo Hasta que finalmente deja un entorno Dejó su energía en el entorno Digamos En los lugares que chocó A ver Tengo Tengo otro Hay otro ejemplo No sé si ustedes han visto Esto es como fotorrealismo en general No sé si han visto El Flight Simulator 2021 Que tiene Una visualización bastante Fotorrealista Déjenme ver Yo voy a ver Si encuentro un video Que sea como bien al grano En ver que veamos algo A ver Ponen papas fritas acá Claro Lo interesante es que este es un videojuego Entonces tiene que cumplir con un montón de cosas Como Estrictas Y si yo lo personal encuentro que se ve muy bien Ustedes por supuesto lo ven abajo en FTS Pero Esto tiene bastantes logros Partiendo como por la distancia A la que se ven las cosas Por supuesto que si nos acercáramos a cada edificio Y pasáramos con las calles Probablemente se vería súper baja resolución todo Pero al punto en que está mostrado esto Está bastante bien logrado Ya hace mucho tiempo que no juego un simulador de aviones Pero me acuerdo de algunos de hace hartos años atrás Y esto es como Esto es como día y noche La comparación Fíjense también Ciertos detalles Como por ejemplo ¿Hay algún detalle que les llame la atención acá? En esta imagen Siento que el avión no se asimila al entorno ¿No se asimila al entorno? No Es como que está sobrepuesto Sobrepuesto ¿Sabes qué? Eso a veces tiene que ver con el Con la cámara de Con la cámara Que a veces las cámaras de tercera persona provocan eso A veces en los juegos de vehículos En las aplicaciones de vehículos en general Como es una cámara que uno No tiene experiencia ¿Cierto? Sobre eso Experiencia Vivida Porque cuando uno anda en auto ¿Cierto? Uno no ve su auto de atrás Como con una cámara pegada Y Y lo mismo por un avión Entonces a veces Provoca ese efecto Que está como superpuesto Y Y Y por eso es que dicen que Las aplicaciones en primera persona Son más inmersivas Tiene que ver un poco con eso también ¿Qué otro detalle podría haber interesante acá? Bueno Este Este Videojuego Tiene Tiene bien logrado Lo que es Las nubes volumétricas ¿Ok? Lo tiene super bien logrado De hecho Lo voy a poner Bueno Otro detalle Interesante Es que El sol Se ve Como cuando uno ve ¿Se han dado cuenta Cuando hay un día así Y uno ve y ve el sol de esa manera? Bueno Interesante ese detalle Que lo hayan hecho Entonces Déjenme ver Si encuentro Ejemplo de nube Claro, acá A ver Déjenme ver Vamos a ver Yo la parte de las nubes Vamos a seguir viendo otros videos Por acá A ver Entonces Claro El tema de las nubes Está bastante bien logrado Han habido Últimamente Algoritmos Que Que han Hecho Hartas mejoras A la tecnología De renderizar nubes Ya no es necesario Dibujar nubes Como Papeles Así como carteles Sino que ya Se puede lograr algo Bastante mejor que eso Y Estas nubes Están Creo que son las Mejores nubes Que he visto Así como Tratando de ser Reales Por supuesto No No un cuadro No una pintura Dibujada en el fondo Sino que Que uno pueda meterse En las nubes Como eso Si puedo dejar este video Oval También Aquí hay otro ejemplo Este es un video más largo Así que Pero que tiene este video Este video Parte con introducción Pero lo que muestra Es Es como Es un desafío Que Que tan O sea Estamos hablando Del fotorrealismo Repetidas veces Pero ¿Hay fotorrealismo Realmente Hoy en día En nuestras aplicaciones O estamos Simplemente más cerca Un paso más cerca Quizás estamos Un paso más cerca ¿No? ¿Cierto? Todavía es fácil Darnos cuenta Cuando algo es fotorrealista O no Entonces Aquí hay unos ejemplos Que dicen Puedes Puedes encontrar La foto real Y la Y la Renderizada Identificar Cuál es cuál Entonces Veamos si somos capaces De responder Algunas esas preguntas A ver No sé Déjenme ver Cómo es la dinámica Del ejercicio Déjenme ver Si va a salir La respuesta Como Ya Por ejemplo Esta Esta de aquí Era Era generada Por computador Imagen de acá Por supuesto Que tenemos que entender Que es una imagen Trimensional Entonces No es una foto ¿Cierto? Simplemente Aquí está mostrando así Pero se podría haber Tomado la La perspectiva De cualquier lugar Al ser tres de Aquí hay otra Esa de ahí ¿Qué dicen? Computador O foto ¿Alguien se la juega? Yo no sé La respuesta tampoco El suelo se ve Demasiado extraño Yo voy a decir Computador ¿Ya? Yo no me sé La respuesta Por si acaso Viste videos Hace unos meses atrás Pero ya no me acuerdo Ni una respuesta Yo voy a decir Computador ¿Alguien va conmigo O va con la otra? El suelo se ve Yo diría que el suelo Se ve muy limpio Pero eso puede ser Porque quizás en Chile Nuestro suelo Falta limpiarlo O sea Como que quizás En nuestras calles Falta que sean De mejor calidad El final del camino Se ve raro Dice Álvaro Tamara dice que se ve Suficientemente real Ya Pero si tiene que contestar A o B Computador O fotografía ¿Qué diría? Álvaro dijo Computador Tamara Computador Vale ¿Y Abraham También computador Parece Computador Parece ser que el camino Como que Como que le faltó Si es todo el camino Algo Vamos a ver Ojalá esta cuestión Diga No me acuerdo Si dice la respuesta Es real Déjame adivinar Estados Unidos Yo no me lo hubiese imaginado Creo que aquí Varios Deben haber caído También en el Varios usuarios Yo Todavía de hecho Como que me cuesta Creer que es real Veo cosas como Generadas por computador Pero bueno Eso es importante Porque A veces Entonces Eso nos está diciendo Que van a haber situaciones Donde Nuestra realidad Se ve falsa Y Y Si El 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 Como que Se va a ver Castigado Porque la realidad No se ve tan real Entonces como que Se ha producido una cuestión Muy extraña ¿Cierto? Como una Va a ser difícil juzgar Quien tiene la culpa ¿Cierto? Lo que yo encuentro Así que podré delatar Lo que era real Era las Las hojas Que se pueden ver A la izquierda Que está demasiado Como uno la vería Y naturalmente No se Uno no lo ve En algo que es generado Por computadora Si Es verdad Las plantitas Que están más A la izquierda Sobre todo Si Es verdad Vamos al siguiente Eso ¿Qué dicen? Computador o foto ¿Qué dicen? ¿Foto? La verdad Dice foto ¿Qué más dice? ¿Álvaro? ¿Qué dice? ¿O Abraham? ¿O Abraham? Estoy buscando algo Que podría estar hecho Por computadora Pero no encuentro nada Está difícil Ya yo voy a decir Computador Pero un poco como Como Confiando en que el computador Puede lograr eso Porque yo lo veo Torral No veo ninguna parte Creo que Creo que el mecanismo De encontrar una imperfección Para Como argumento Para decir Computador Quizá no va a servir En todos los casos Vamos a ver Computador Está generada por computador Impresionante Se ve súper bien Cuando dice Render Quixel Render Algo así Porque está por computador Interesante Creo que lo que más Me sorprende a mí Es el suelo El suelo Para mí se ve 100% real Bueno y las paredes Yo diría Que así como 99% real Pero el suelo Se ve así Pero Como la luz Llega de la izquierda Y se va Difuminando ¿No es cierto? Y las sombras De los muebles Cuento que se ve Muy bien Hay una parte Yo creo que hay Quizás hay una parte Donde uno podría decir Que se estará Manifestando Como el computador En el fondo Que es el borde Del túnel Acá Esa parte de ahí El borde Del túnel Realmente a uno Le genera dudas Pero Nuevamente Con la foto anterior Nos dimos cuenta Que en realidad Eso puede ser parte De nuestra Foto real Vamos a ver La siguiente Es que ese tipo De arquitectura Si podría encarar Así Es el problema Sí Claro Vamos a ver La siguiente Esa ¿Qué dicen? Un bonito paisaje Tienen sus apuestas No A ver Las nubes Se ven raras Tamara Hice foto Ya Yo igual digo foto La verdad Porque veo A ver Déjame pensarlo bien Yo digo foto Digo foto También Por lo menos O sea Nubes así He estado parado En paisajes parecidos Así como Cuando uno sube Un volcán Aquí en Chile Todo me hace sentido Sobre todo Sobre todo El fondo El fondo más lejano Ese fondo muy lejano Que ven Como horizonte Después de la montaña grande Es muy real Ahora Nuevamente Parecía ser que Esa no es la manera De juzgar computador o real ¿Cierto? Como que Simplemente es como una Es con el paradigma Con el que partimos hoy día Pero quizás No vamos a concluir Algo distinto De qué manera Analizar estas imágenes Bueno Tengan su Tengan su apuesta Escríbanla Si quieren O díganla Álvaro ¿Qué dice? Foto Y Abraham No sé por qué Pero estoy seguro De haber visto Esta imagen Alguna vez Veamos Veamos Que sale A ver Es real Es real Bien ¿Saben algo Que 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 quizás Es una Imperfección Quizás Quizás hay algo Que va a ser Interesante En los próximos años Que es justamente Introducir Las Imperfecciones Pero Imperfecciones Al final Está mal dicho También Es como Los fenómenos Nomás Los fenómenos Caóticos Del mundo Que No es Ni perfecto Ni imperfecto ¿Cierto? Es como otra cosa Los fenómenos Caóticos Del mundo Como cuando uno Mira muy lejos Y se empieza A distorsionar La vista Porque Uno ve a través De mucho Aire Hay una Tremenda masa De aire Que de cierta manera Es como Análogo A ver a través De un vaso De agua ¿Cierto? Análogo Análogo Pero a Distintas Magnitudes El efecto Y distintas escalas Entonces Por eso es que Lo que está muy lejos Se ve como Un poco Como Como con una cortina Como de vapor ¿Cierto? Por encima Claro Ese tipo de cosas Claro Y de repente Si un rendering Todavía no está Del todo maduro En cuanto a su modelo De rendering Quizás puede Ignorar ese tipo de cosas Y hacer que veamos Las montañas Del final perfectas Así como nítidas Como 100% nítidas Entonces Esas cosas Van a ser interesantes En un futuro Ver cómo Se van Integrando Vamos a la siguiente Dormitorio ¿Qué dicen? Comentarios A ver Computador Computador Dice Tamara Igual tengo la sospecha Que es computador Foto Dice Álvaro Está difícil Porque En términos de luz Y sombra Yo no veo O sea Creo que está No puedo distinguir diferencias Pero en términos de De organización O sea Como Las decisiones Que se tomaron De dejar el libro ahí El vaso de agua ahí Una cosa colgada Como que está muy Idealizado Como ¿Cierto? Como fuera Como Cuando de repente Quieren hacer comerciales Y los idealizan mucho Como diciendo Que es casual Pero está muy Forzado Al casual Entonces Esa es mi hipótesis Puedo estar equivocada Parece como Cuando te venden Una cama Sí ¿Cierto? Entonces Una foto O sea Esta no sería Una foto Como Como que Si fuera una foto Sentiría que Estaría como Más desordenado Como más El libro En el suelo Quizás No sé Veamos a ver Veamos qué pasa Es real Miren Es 100% Foto Impresionante La Tamara Encuentra Rara la lámpara Esta de aquí Esa de ahí Sí Se ve rara Porque Es que hay tanta iluminación Que cuanto Ella está prendida Hace que se vuelva Un poco Extraeño Supongo Sí Me llama mucho La atención Que Que De hecho Sí Es verdad Y Les llama la atención La frazada Cómo está Disculpa Puesta Ahí Como que se ve Como 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 Extraño ¿Cierto? Esa parte Esa parte de la frazada Es que como que Arreglaron la cama Y como que la golpearon En ciertas partes Para que se vea Como que está usada Sí Sí Interesante 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 Porque De repente Estas imágenes Son como las típicas Que muestran En un renderer Como de arquitectura Cosas así Y Parecía ser que uno Ya no puede Fácilmente Distinguir La verdadera De la hecha Por computador Como antes Sigamos Ahí hay otra A ver Vamos Vayamos más rápido Con esta Tienen sus apuestas Nomás Y yo pongo Resultado Igual digo Computador Ese peluche Está como muy Suavizado Quizás ¿Cierto? La luz Sí El peluche Se ve como Medio extraño Y se ve Todo perfecto Así Sin mancha Como Como si Como si hubieran Lavado la pieza Con una esponja Con jabón ¿Ya? Esa es la teoría Eso puede pasar En realidad Igual Pueden lavar la pieza Pero veamos Qué pasa Era render Era render Ahí quizás Entonces Nuestra ayuda Ahí fue El hecho De que Se ve como Todo muy limpio ¿Cierto? Falta la tierra Falta la El desgaste De ciertas partes A ver A ver Esa ¿Qué dicen De eso? El bar Mini bar Computador Computador Eh Ahí La verdad La verdad Yo también diría Computador Sí La madera Se ve un poco Extraña Sí Sí Parece como Computador Parece Mira Yo veo dos opciones O es computador O es un hotel Con muy poco tiempo De uso Porque está todo perfecto No hay No hay tierra No hay Realmente en las juntas De estos adornos Tan complejos Debería formarse Un poquito de Oscuridad Por Por polvo Pegado Cosas así Me imagino No creo que puedan Limpiar todos los días Así como A este nivel Un hotel que lleve años Sobre todo Que es blanco O sea Esa es mi Mi manera también De verlo Vamos a ver Era render Sí Como que estamos adivinando Por un tema más Como de Como de perfección ¿Cierto? Lo que decía Tamara Muy perfecto Ya Render No tan perfecto Foto ¿Cierto? Esa Hartos árboles Cerro Sin pensarlo mucho Sin pensarlo mucho Sin darle tanta vuelta Lo que me dice Así como La guata Yo digo Por computador Tamara también Álvaro o Abraham ¿Se la juegan con alguna? ¿Computador? Vamos a ver Se me hace raro El tamaño del elefante Con el árbol ¿Qué cosa? ¿El elefante qué cosa? Se me hace extraño El tamaño del elefante Con el árbol Ah Veamos Veamos qué pasa A ver De repente Esta foto Claro De repente O sea Nosotros tenemos Vaya maneras Nosotros tenemos Vaya maneras Como de Pillar Pillar Si es por computador Por supuesto Una es la iluminación Pero la iluminación Parece que Está siendo lo más difícil Porque La suerte Bien lograda Es como La materia del curso De hoy día Pero tenemos Nuestras pistas Como del diseño Como las decisiones Que tomó el diseñador ¿Cierto? Que ahí parece que Es mucho más fácil Encontrar De pillarlo De repente Por ejemplo Si él empezara A poner Muchos animales Lo pillaríamos Al tiro ¿Cierto? Muchos animales Como un león Al lado de un elefante Y al lado De un tigre Por supuesto Es como Me extraño ¿Cierto? Entonces De repente El contenido De la información Tiene que ser Como igual Fiel Ahora Me parece que Aquí en el fondo También hay Más animales Hay Más animales Y Tamara menciona Sobre los árboles La distancia De los árboles Está rara Veamos ¿Qué pasa? Veamos ¿Qué pasa? Los elefantes Sabemos que andan En conjunto No les gusta Andar solo Así que Esa cantidad De elefantes Podría ser Uno podría Encontrárselo De hecho Debe ser más probable Encontrarse Un conjunto Elefante Que un elefante Solo Así que Si esos dos Están más Acompañados Por otros más Quizás Eso ayuda De cierta manera Vamos a ver A ver El árbol dice también Que las piedras Están raras Vamos a ver Era render Bien ahí Continuamos bien Esa ¿Qué dicen? Esa En términos De Este es como Un paisaje Valdiviano Súper Valdiviano Y de hecho Los colores Son muy Así como De una foto Valdivia Como ese verde De que ha llovido Harto Ese verde Fuerte La especie La especie del árbol Probablemente No corresponde aquí Pero Porque es como Un tipo de árbol Que por lo menos Yo no lo he visto acá Pero eso Esa vegetación Que hay acá al frente Se ve Quizás eso No nos dice Vista El álvaro dice real Yo también digo real Vamos a ver Que sale Es real Sí Entonces Tratemos Sí Tratemos de De Entender bien Quizás Cuáles son las cosas Ahora que nos dicen Cuando algo es real Por supuesto Que Hay Hay varias cosas O sea Está lo que les mencionaba Adelante Que era como este fondo Cuando se produce Este fondo No todas las aplicaciones De rendering Lo logran bien No es imposible lograrlo Tampoco digo que sea imposible Porque yo he visto Cuando lo logran bien Y se logra bien Así O sea Si uno se basara En juzgar fotos Solo por eso También uno Se equivocaría Porque hay unas bien logradas Pero al final Es como la composición De todas las cosas Ahora Uno podría preguntarse ¿Y qué pasaría Si Uno le dice A una persona Trata de hacer Un rendering De este mismo paisaje Sería interesante Haber visto Como la La versión faltante De cada foto Que hemos visto Eso Hace sido Útil Ahí hay otra ¿Qué dicen De esa? ¿Real? Se ve súper real Pero realmente Pienso que puede estar Hecha por computador Vamos a ver Es render Esta está muy bien Lograda Esa A ver Está difícil esto Yo digo render Digo render Solamente por el hecho Que Me parece raro Un árbol Tan cerca A la casa Y puesto ahí Juzgando más que todo Por contenido Por iluminación Creo que Me convence bastante Quizás lo único Que no convence tanto Es la sombra de ahí Pero Pero cuando la sombra Cuando la sombra Proyectada de un árbol Está muy lejos Del árbol Son sombras Medias Distorsionadas Como esa Así que No es imposible Que pase eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que sale Render A ver Esa de ahí ¿Qué dicen? Así rápidamente Real Real Ya Esa es como una situación Como bien así Como casual ¿Cierto? Así como una Una fotito Loca Veamos que sale Render Esa está muy bien Lograda Creo que ahí En términos De contenido Está muy acertada La imagen Porque Realmente Uno cuando ve Los renders Son como Preparaciones Más como Apoteósicas ¿Cierto? Y esto es como Todo lo contrario Justamente Para una situación Súper cotidiana Como si uno estuviera Subiéndose Una litera Una cosa así ¿Cierto? Y encima Fíjense las paredes Están de este material No me acuerdo el nombre Choluan No me acuerdo el nombre Pero Súper cotidiano Entonces eso ayuda Bastante El reflejo De flash También hay en vídeo Hay harta imagen Ah Ah pero aquí termina Veámoslas todas Entonces Siguiente Esa ¿Qué dicen? Real Real Vamos a ver ¿Qué sale? Real Bien Bien Tamaray Buen ojo Esa de ahí Esa podría ser render Más que todo Como por la preparación Que tiene la La escena A ver Render Render Bien ¿Eso? Está muy limpia la casa Hay un mérito O hay un mérito De limpieza O es un render Vamos a ver Álvaro dice real Veamos Render Ahora Esta estaba difícil Nada Porque Estaba difícil Porque Nuevamente Parecía ser Que no podemos Agarrarnos De un De un Aspecto Y juzgar Todas las imágenes Por un aspecto Porque Fíjense La vegetación De afuera Creo que La vegetación De afuera Es lo más real Que hay en toda la foto Esa mata Que hay de afuera ¿No es cierto? Con esa saturación De luz Como de un día De repente Como medio Con Como cuando la foto Sale media quemada ¿Cierto? El suelo Si uno se da cuenta Todo está parejo Y por lo tanto Eso sería imposible Dado que una parte Está exterior A la casa Si o si Debería estar Más Más oscuro Por suciedad Aunque lo limpies Demasiado Claro Si El tema De la mente Limpieza Es como el Factor Parece hacer Como una buena herramienta Para ver los interiores Por lo menos Si Aquí se ve todo nuevo Como si hubiesen Instalado una casa Pilotos Sigamos Ahí Yo digo render Digo render Se ve un poquito Extraña también La planta Pero pueden ser Esas plantas Como de plástico Quizá O hay Hay plantas Que tienen las hojas Así igual Vamos a ver La renta es real No hay render Esa de ahí ¿Qué dice? Paisaje medio Patagónico Islandia quizá También ¿Real? ¿Real? A ver Las nubes Están bien raras Render Lo que es Tierra y casa Está Pero así Perfecto Las nubes No más Yo les decía Que sentí No más Que estaban Como muy Como Como zoom Como si fuera Como mucho zoom ¿Cierto? Porque el paisaje El paisaje Es como Como de De harta lejanía Pero las nubes Es como si tuviéramos Mucho más cerca No sé si les provoca eso Y como que Para que un paisaje Sea así Como se ve Como se está viendo Generalmente Generalmente Nos da la sensación De que estuviéramos Como a mucha altura ¿Cierto? Porque a mucha altura Nosotros estamos Con las nubes Esa sería una manera En que eso Pudiese darse Me refiero Como de qué manera Se podría dar eso Usted en algún lugar Sería así Estas son las últimas Que quedan Termina como Como en un minuto Más terminar O sea Hay una foto Es una foto real A ver Prestemos atención Esta está Fíjense Prestemos atención Acá Esta es una foto real Pero si nosotros Hacemos nuestro Análisis De suciedad Hubiésemos caído En la trampa Por lo menos Yo no veo Como suciedad Que pueda Acusar ¿Cierto? El desafío Esta estaba compleja De hecho ¿Pero el suelo Tiene marcas Usadas? El suelo Sí El suelo Se ve El suelo se ve Usado Pero Pero Las paredes Blancas O la La cama Blanca El estante Es nuevo Es innegable Claro Está como todo Nuevo Sí Creo que Creo que La El La decisión De ser que Casa nueva Se puede confundir Con rendering Muy fácil Estoy pensando Así como Casa nueva Con todas las cosas nuevas Muebles nuevos Cajitas nuevas Arriba Bueno Estas son Como estas Viejas a propósito Así cosas de ese estilo Pero igual se ve Como que Tierra Y ese tipo de cosas Como que le falta En relación quizá A lo que uno suele ver Que pensar que una pared blanca Basta con que uno No sé Un niño O alguien Ande con la mano Con tierra Le pasa la mano Por la pared Y de repente Ese tipo de cosas Aunque uno le pase un paño No vuelve a quedar blanco Como está alrededor Sino que queda como difuminado Vamos a ver lo siguiente Esa Un Esa De De Construcción Antigua Veamos inmediatamente Que dice la respuesta A ver Foto real Y ese A ver Render Bueno ahí hay unas animaciones Y después lo que queda Lo pueden ver ustedes chicos Que es Igual les voy a dejar el video Y también les voy a Para ir terminando Interesante el desafío Sí Yo creo que Les quiero dejar este También Para que lo vean Que es otra cosa Es Fotorrealismo Pero No con el algoritmo Raytracing Ni nada parecido Sino que es con inteligencia artificial No sé si lo habían visto antes Pero véanlo Es una red neuronal Que De cierta manera Recibe La imagen Artificial Que se genera En el videojuego Y le pega como un lavado O la maquilla Con la tonalidad Como si estuviéramos grabando Con una cámara de video Y se ve súper Súper realista Por supuesto Tiene algunas imperfecciones ¿Ya? Y lo otro Bueno Voy a dejar aquí Algunos videos Igual Y mientras les voy Copiando los videos Quisiera hacer énfasis En que La clase hoy día Bueno No vimos ninguna slide Pero Se las voy a dejar Para que la estudien Y probablemente La otra semanal También la Lo revisamos Pero era importante Era más importante Partir con esto Que era como una especie De introducción motivacional A lo que era el fotorrealismo Y quizás empezar a entender Que El fotorrealismo Ha avanzado harto En términos de iluminación Y lo que va quedando pendiente En gran parte Pareciera que ser Que ahora La barrita que está baja Que hay que subir y nivelar Es el tema del contenido ¿Cierto? Ahora el desafío Está en los creadores Y de generar contenido Que sea creíble ¿No es cierto? Así que Échenle un vistazo A los videos que quedan Por hoy día Estamos listos Y Y lo último Que quería avisar Era que Nos vemos el viernes Con sus presentaciones Van a ser muy breves Esas presentaciones Que deberían pasar Todos los grupos Y La tarea Yo la voy a Voy a dar tiempo Para el domingo Para que se entregue ¿Ok? Entonces así Pueden hacer una cosa A la vez Una después de otra Y enfocarse Ya Consulta de Tamara Sí, dime no Voy a ver la grabación En el próximo momento ¿Ok? Bien